¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? ¿Hola? Yo no he visto ninguna sombra. Ahora hay cucarachas aquí. Ha sonado algo, ¿eh? Al otro lado de la puerta. Al otro lado de la puerta ha sonado algo. Pero no puedo abrirlo. Mis seguidores en Discord poniendo sus mascotas. Mira qué bonita es. Se llama Lucy. Hay una luz ahí en el suelo, ¿eh? Se ha movido la velita hacia ahí, ¿eh? Esto es que puedo abrir la puerta. Y la vaina esta se está moviendo, ¿eh? Esto antes no se movía. No. Por cierto, lo de los vídeos del canal no he conseguido arreglarlo, chicos. Hay un montón de vídeos que no funcionan por alguna razón. Que no sé. Pero... Vaya. Vale. Q examine. Ah, sí, claro. Se ve muy bien. Es claro, claro. No, sí, claro. Doctor Marco. John Rubrik. Vale, básicamente, alguien que tiene personalidad múltiple y que está loco y... Genial, perfecto. Lo típico, ¿no? Perfecto, vale. Muy bien. ¿Por qué la escucho a través de la pared siempre? A la que te cuento. ¿Hola? No, aquí no hay nada. Vale, alguien está jadeando. Pero creo que suena como fuera o dentro de las paredes. No, me va a aparecer la cara ahora encendiendo esto, tío. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la porca? Seguro que está por aquí. Seguro que está por aquí. Oh, fuck. ¿Qué hago? ¿A dónde voy, gente? Está todo oscurísimo, cabrón No, 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 no No, 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 no ¡Hay algo detrás mía! ¡Hay algo detrás mía! ¡Chapoteando! ¡Chapote! ¡Chapote! ¿Qué pasa? Está abierto, se abierto, se abierto ¡Ay, qué bien! Ese día hay una pistola, me puedo pegar un tiro, qué bien ¿Y ahora qué hago? ¿No la puedo pillar? No, la puedo pillar, tío Pero hay sangre, ¿eh? Buah, de día Es que me encanta jugar a los juegos de día Porque no dan nada de miedo, tío Es la hostia Ahora sé que se paga dentro de las luces, ¿sabes? Esto, esto, aquí estoy living Estoy living ¿Hay una caja a la tubería? Ahora se la devuelvo Pero puede que esté bugeadita también Vale, aquí hay algo No Buah, es que así da gusto, tío Ojalá todos los juegos de terror fanasi De día Y ya está Y pa'lante Toc, toc, toc Toc, toc, toc ¿Y para dónde voy? ¿Esto lo puedo abrir? No ¿El cuadro negro de ese bebé? Bastillas Voy a cerrar, no me fío Yo os traduzco Cuatro meses embarazada Pero si hay múltiple Vale Vale Vale, yo os traduzco, chicos Lo que dice Es básicamente Lo siguiente Pero que Parece un tío Como que se va alejando Y se va acercando Traduce Vale, voy A ver Lo que ha dicho Chicos Básicamente es Preparate La puta que te reparió Porque Los viernes de la jungla Serán a todo Ojete Todo Ojete Todo Ojete 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 Para vivir una noche Con las mejores Putas de la zona No te la puedes perder Hijo de Ramil Porque si no Estás así Andate a la concha De la lora Te esperamos Para que vivas Una noche De la puta madre Capis 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 Vuelve a ser de noche Tío Vuelve a ser de noche Tío Que asco De Vía Ay 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 Eso que es Eres tú Ah no Es la lámpara Que está Está bug Está bug O eso Una cucaracha Que se ha quedado Atrapada ahí dentro Hola Porque cada vez Mis Pies Suenan más Gordos Y grandes No Estaba aquí dentro Ni lo quiero saber Ni lo quiero saber Sinceramente hablando Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Gracias Y hasta nunca Gracias Y hasta nunca Joder macho No se abre Tío El sonido soy yo O está como al revés Todo el rato El sonido Las cosas que escucho A la izquierda Se escuchan O sea Están a la derecha Tu puta Madre No ¿Veis como está el sonido? He escuchado Esta puerta abrirse Pero creo que se ha abierto Esta ¿No? ¿Cuál se ha abierto Entonces? Porque esta no será Que van Que van Que van Que van No está al revés Mi gente Esta Esta El bebé Tío La madre 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 ¿No puedo ir? Gracias Adiós Hasta nunca Es como el pete Ya estamos El puto bebé Tío El feto El feto No me jodas Sé que tengo que ir a buscar El feto ahora Vale Gracias a Dios No está ahí dentro No está en el baño tampoco El feto Así que me podré ir Me podré ir Joder Menudo menudo Están dando Al bebé Están Oh Tu puta madre No lo del pete Creo que es el juego Que me ha traumado En la historia De los videojuegos De terror Lo del pete Yo te juro Lo he contado muchas veces Pero Cuando quería grabar Más capítulos y tal Después de grabar el primero Que ya me costó lo suyo Grabar el segundo Me costó horrores Tenía que jugar De día Con luces encendidas En toda la casa Y aún así No podía Tío No podía No hay juego Que más me haya jodido Se está liando un porrete El bebé Se está liando un porrito Un porrito Un porrito Un porrito de niño Niño chico Podéis parar Me han dejado un paquete Amazon Gracias Por los paquetes Y por los documentales Gracias Cierra Cierra la por Que parece que va yo Examina Read Han pasado dos meses Desde que Jonathan Salido del hospital Estaban muy felices De que De la llegada de Alice John Será el bebé Que está todo el rato Y Alice Es la mamá Que tiene 50 personalidades Estoy preocupado Porque a veces Hay Momentos de locura En los que se vuelve ella loca Cuando pasa esto Yo me encierro En El baño Alice y yo Estamos bien aquí Ah no O sea que El loco es John El loco creo que es John Perdón Bueno pues Mientras estén aquí Alice Y Katarina O como se llama la otra Todo bien ¿no? La cucaracha Se está metiendo debajo De la Mi sangre ¿Aló? Creo que está todo joya Pues supongo que podré salir Por aquí ¿no? ¿No? Rubius eres un cagado Yasiu Tienes 16 años Vives con tus padres Lo mayor Lo más cerca que has estado De jugar a un juego de terror Es Con las ventanas Abiertas A la luna de la tarde Con tus primos chicos Gritando El salón al lado O sea que Calabosca Vale bien Se ha abierto esto Menos mal Aunque este ya estaba abierto Y no ha pasado ¿Veis? Pero suena el teléfono Ahí dentro ¿Aló? No puedo abrir El sonido de este juego Es rarísimo Te lo digo ¿Por qué suena aquí dentro? ¿Sí? ¿Aló? Pues sí, pues sí ¿Sí? ¿Sí? No entiendo ¿Sí? ¿Sí? Aquí, 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 aquí? Aquí, aquí Yo, el sonido está ¿Aló? Que no tengo los cascos de revestad Que no No, no me interesa Gracias Vale, ahora sí que podré volver 100% Seguro era Movistar Sí Tenemos un pack de fibra óptica Más llamadas Más internet Más televisión Más fútbol Me interesa Por solo 325 euros ¿Cómo que no? Pues entonces 300 euros No Y no quiero el pack familiar No Muy bien Pónganos nota Estoy en la ventana Estoy en la ventana Voy a mirar la ventana O me meto directamente aquí Y ya está Acaba todo nuestro servimiento ¡Aaah! ¡Esta puta! Creo que tengo el Volumen súper alto, tío Esto que es un gorro Que se mueve Una gorra ¿Qué es esto? ¡Ah! Son caras de bebés ¡Ah! Mi bebé ¿Dónde está mi bebé? Está detrás mía La perra jadeando, tío Bueno Vale Vale No puedo salir de aquí Vale Están preparando un asado No pasa nada Es normal Los vecinos a veces Hacen ruidos raros Se ha abierto la puerta Se acaba de abrir 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 ¿Hola? Me está siguiendo alguien Si me para a pensar Que son píxeles Se me quita el miedo ¿Sabes? En plan Ya está Son píxeles No te pueden hacer daño En la vida real Da igual Da igual Son píxeles Son píxeles Son píxeles Son píxeles No te pueden hacer daño 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 Son píxeles Son píxeles Son píxeles Sigo para adelante Sigo para adelante Un niño Está Está muy negro ¿No? ¿Es en plan sombra ¿O qué? De shadow Baby No te eches para atrás Afronta Pero vamos a ver Que tú estés ahora mismo En calzoncillos Con 50 luces Comiendo ocho rizos Viendo esto Tocando todos los huevos No es lo mismo Que estás jugándolo Así que Un poco de Un poquito de empatía Por favor Es lo único que te pido Empatiza 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 Esto ya tiene pinta De ser el final ¿Vale? Porque esta run Es igual que la del principio Así que ya está No lo hemos pasado Chicos No lo hemos pasado No lo hemos pasado Creo que no lo hemos pasado Creo que no lo hemos pasado Creo que no lo hemos pasado Empatiza Vale Vale Bla 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 Un revólver Ah, pueden ser las cucarachas, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, chicos No, las cucarachas, es la luz Es la luz que está mal hecha Está mal diseñada Acabo de escuchar el gemido de la señora Hola 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 El niño sombra Shadow Shadow el erizo Escucho gemidos Vale Esto ya no da miedo, o sea, vamos a ver La primera vez que viene corriendo hacia mí La primera vez que le pasa ese vídeo Porque Porque no corriste No podía correr más rápido, te lo juro Creo que es parte de la experiencia Sí, míralo Míralo Ahora estoy Encerradita Encarcelada Encarcelada en el asiento No puedo moverme Coño Coño Si, este juego está causando lag en las alertas y en todo No sé por qué Es infortunado En el mundo en que vivimos La segunda vez que no valoran la vida Hoy Hoy traigo una noticia terrible Un hombre Tuve un descanso psicótico Y le golpeó a su hija A la muerte Se tomó el fetus De su pelo Y la colocó en el crib Ella era Tres meses Tres meses La mujer se ve fluido 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 Vale El hombre Salió de un psiquiatra Eh No tenía personalidad múltiple La madre No sé por qué estaba loca La verdad Porque la madre parecía cuerda Con las notas que escribía Y el bebé oscuro también Así que no sé La verdad Bajó de rango en el LOL Y mató a su familia Joder Vale, no No es lo que yo había entendido con la historia Pero puede ser Puede ser Vale Se ve que es un homenaje Al PT Tío No sabéis Lo que se ha perdido El mundo de los videojuegos Con el PT Es increíble Es increíble Qué juego Se nos ha ido las manos Tío Y todo eso Para sacar Un Silent Hill Que va de una niña Que tiene problemas Porque no le dan like En Twitter Tío Qué demo más mala La de Silent Hill La que probamos el otro día La Virgen Uff ¿Qué haces, pedotudo? Juego al PT ahora Sí, macho De hecho, yo creo que en el futuro las playstations que tengan el PT instalado se revalorizarán en un juego porque no se puede descargar ya en la demo ni nada, ¿sabes? Pero si tienes una play que anteriormente la tenía descargada o la ha descargado una vez, creo que la puedes volver a descargar con tu cuenta y tenerlo, ¿sabes? Siempre en tu cuenta. Yo creo que eso... Más que las consolas, las cuentas que lo tengan, ¿sabes? En Roblox está... A ver... Es por que yo le he bifado a Roblox, pero no me compares. Hermano en Cristo, o sea, por Dios. En Roblox está. Vamos a ver. O sea... En Roblox está. En Roblox también está el Fortnite, sí, y también está el Counter Strike. Pero... Vamos a ver... ¡Oh, shit! Es como aquí. Joder, Roblox. No. ¿Hacemos un poquito de supermarketing después de Sekiro? ¿Mm? 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 No. No. Gracias por ver el video.